Hola a todos, bienvenidos a otra transmisión más y en esta ocasión les voy a hablar de un tema que en especial a mí me agrada mucho es una de las tecnologías que más me agradan de las tarjetas madre y ella es FanExpert ¿Por qué FanExpert? Porque es un controlador de ventiladores integrado en la tarjeta madre y porque me gusta tanto a mí en lo personal por el hecho que me permite tener un equipo poderoso y al mismo tiempo silencioso en el pasado yo no tenía ningún problema en tener tenía un ventilador Delta colocado en el disipador del CPU para aquellos quienes hayan oído hablar de Delta sabrán que sus ventiladores son buenos pero son muy ruidosos y yo no tenía ningún problema con ello con el paso del tiempo ahora aprecio mucho la parte de tener un equipo silencioso pero también me gustaría o me gusta que el equipo sea poderoso al mismo tiempo y es ahí donde entra FanExpert hay varias versiones de FanExpert desde FanExpert 4 que es la última pero seguramente ustedes verán modelos de tarjetas madre que tienen un FanExpert 3, FanExpert 2+, FanExpert Plus estos controladores varían pero lo que les voy a mostrar aplica para cualquier versión evidentemente hay ciertos cambios entre las distintas versiones pero de igual manera les va a servir y bien, pasemos al equipo el equipo que ven aquí pueden ver aquí, tengo el equipo se ve un poco desastroso por los ventiladores que están aquí abajo para que ustedes los puedan ver es un equipo basado en la Strix X99 Gaming y la tarjeta de video bueno, le coloqué una pequeña Strix 960 en cuanto a otras especificaciones cuenta con el 5960X es un CPU de 8 núcleos físicos 16 lógicos y tiene 32 GB ahí los pueden ver como brillan 32 GB de memoria Dazzle y los ventiladores que he colocado aquí es justamente para la demostración de FanExpert ahora veamos el escritorio FanExpert es parte de AI Suite aquí ya abrí AI Suite ustedes lo ven en pantalla y como anteriormente ya les había mostrado la parte de overclock la parte de overclock automático lo hice con Mario en aquella ocasión y FanExpert es parte del 5-Way Optimization aquí lo pueden ver FanExpert es uno de los elementos de 5-Way Optimization tienen que dar clic aquí en FanExpert y esta es la interfaz pueden ver en la parte superior gráficas del comportamiento de los distintos CPUs pueden ver en la parte inferior perfiles y lo que se recomienda la primera vez que entras a FanExpert es ejecutar el ajuste de ventiladores como tal hace un senseo de los ventiladores y los calibra una vez terminado el ajuste es que se crean estos 4 perfiles este ajuste de ventiladores inicial tarda de 2 a 5 o 6 minutos y eso va a depender mucho de cuantos ventiladores hayas conectado directamente hacia la tarjeta madre no lo voy a hacer en este momento porque bueno, tomaría mínimo 2 minutos y este video tiene que ser corto por lo cual yo ya lo hice pero es algo que deben de hacer la primera vez que ejecutan FanExpert o si hacen cambios significativos en la ventilación de su gabinete que cambien modelos de ventiladores los cambien de posición es algo que deberían hacer el modo que más me gusta a mí es el modo silencioso porque como ustedes pueden ver mientras el equipo está encendido los ventiladores se encuentran apagados ese es el modo que más me gusta a mí en el modo silencioso los ventiladores únicamente van a girar cuando el CPU se calienta a cierta temperatura normalmente son 50 grados si no pasa de los 50 grados el CPU los ventiladores están totalmente apagados como se encuentran ahorita este es el modo que más me agrada funciona muy similar a las tarjetas de VideoStrix en este momento el equipo el único ventilador que está girando son los del radiador porque recuerden que las Trix tampoco sus ventiladores están girando en este momento y esto permite que tengamos un equipo sumamente silencioso pero al mismo tiempo es poderoso el modo estándar el modo estándar pueden ver ahí que ya los ventiladores están girando pero están girando a bajas revoluciones de hecho no se escuchan o ustedes no percataron que inició el movimiento el modo turbo las gráficas de comportamiento de los ventiladores este es el modo turbo las gráficas se modifican modo estándar modo turbo pero de igual manera el ruido es bajo casi inaudible estoy seguro que el micrófono no está captando el ruido de los ventiladores y ya se encuentran los tres girando el modo de velocidad total así es como se escucharía el equipo si los ventiladores no estuvieran siendo controlados o si estuvieran conectados directamente a la fuente de poder le voy a dar clic y espero que el micrófono capte el ruido que se produce en 3, 2, 1 y bien espero que se haya escuchado esta parte como les dije el modo silencioso para mi es el más agradable debido a que los ventiladores van a estar totalmente apagados a no ser que el CPU se caliente y entonces empezarán a girar entre otras cosas más que tiene Fan Expert por ejemplo podrán ver aquí la gráfica y podrán ver esta pequeña imagen del gabinete la gráfica es como se comportan los ventiladores en este momento volví al modo silencioso y tú lo puedes modificar arrastras los puntos tú decides cómo se va a comportar el ventilador esto lo puedes hacer con todos los ventiladores y bueno este es el modo silencioso pero si tú activas el modo estándar podrás también modificar esta gráfica no hay ningún problema con ello ahora la parte de este pequeño gráfico del gabinete dice aquí ventilador frontal y veamos esto es para que tú indiques la posición en la cual se encuentra el ventilador le damos clic aquí dice que van a empezar a girar los ventiladores a plena velocidad el que está conectado en ese conector en específico el chasis fan 1 y los demás se van a encontrar apagados le damos comienzo y podrán ver que está girando uno los otros dos se encuentran apagados le damos aquí detener y ya vimos cuál fue el ventilador que estaba girando entonces tú puedes seleccionar la posición en la que se encuentra le voy a poner quizás que es el ventilador inferior y le damos guardar y ahora ya cambió la gráfica y dice que es el ventilador inferior esto lo debes hacer con cada uno de los ventiladores yo aquí ya lo habíamos hecho anteriormente ventilador posterior solo vamos a ver que en verdad es el posterior ya inició la prueba y pueden ver que está girando el de aquí atrás en color blanco los otros dos se encuentran apagados le voy a dar detener y efectivamente era el ventilador posterior así es como funciona Fan Expert y lo que les comentaba al inicio el modo preferido para mí es el silencioso porque de este modo el equipo no hace ruido los únicos ventiladores que van a estar girando son los ventiladores del CPU o en este caso del radiador los demás ventiladores están completamente apagados incluidos los de la tarjeta de video si tienes una tarjeta de video Strix y únicamente se van a activar cuando el CPU sea exigido la Strix únicamente va a activar los ventiladores del GPU cuando el GPU sea exigido y esto te permite una combinación letal un equipo poderoso y al mismo tiempo silencioso ya no tienen que ir peleados esos dos conceptos así es como funciona Fan Expert por eso es que yo les comentaba es de las las tecnologías favoritas para mí y lamentablemente la mayoría de las personas no conoce mucho de Fan Expert o no le da tanta importancia a esta tecnología afortunadamente es ahora parte de 5Way Optimization y si tú compras una tarjeta madre con 5Way Optimization automáticamente ya tienes Fan Expert en cuanto hagas el 5Way Optimization que ya fue otro video anterior se van a calibrar los ventiladores en un solo paso pero también los puedes calibrar independientemente como se los estaba mostrando aquí en la interfaz que esto es la sección especial de Fan Expert en esta ocasión Fan Expert 4 y bien espero que esto les haya gustado espero que sea útil para ustedes que sepan que otras cosas más puedes obtener cuando compras una tarjeta madre Asus Fan Expert es una de las tecnologías que distingue mucho a las tarjetas madre porque de otro modo o conectas los ventiladores directos a la fuente de poder y están funcionando al 100% todo el tiempo de otro modo tendrías que comprar un controlador de ventiladores y por más sencillo que sea el controlador de ventiladores estarás desembolsando unos 200 pesos y eso es para los más sencillos con control totalmente manual con unos pequeños deslizadores si tú quieres un controlador de ventiladores que tenga que sea más inteligente que tenga sensores de temperatura ya estarías hablando de unos 600 incluso más y por supuesto puedes encontrar controlador de ventiladores hasta 2000 pesos un poco más que tienen pantalla tienen touch etcétera etcétera pero todo esto ya lo tienes incluido dentro de la tarjeta madre ya tienes el control de ventiladores y es un control de ventiladores sumamente poderoso ¿por qué? porque no importa si tus ventiladores son de 3 o 4 pines los ventiladores los 3 que aparecen aquí todos tienen 3 pines y ustedes pudieron ver el control que tenía el control que pudo hacer un control dinámico un control inteligente y no tuve normalmente esto solo se consigue con ventiladores de 4 pines que son los PWM pero todos los ventiladores que están conectados son de 3 pines y Fanexper 4 los está controlando al mismo nivel como si se trataran de ventiladores de 4 pines esto también es muy importante no importa si tus ventiladores son de 3 o 4 pines simplemente conectalos a la tarjeta madre y Fanexper 4 va a tomar control de ellos siendo un control inteligente y dinámico y muy bien eso es de lo que les quería hablar el día de hoy se los mostré brevemente en nuestro equipo como les dije es un equipo muy poderoso pero es un equipo sumamente silencioso gracias a Fanexper 4 muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente emisión y estén pendientes porque es buen fin entonces aprovechen las ofertas gracias 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 gracias